hola amigos de pesca y aventura por el llano tenemos unas imágenes maravillosas para el día de hoy esperamos que las disfruten muchísimo y se queden hasta el final porque tenemos una sorpresa en este vídeo en los llanos orientales tenemos unas aguas cristalinas como estas que vemos acá el ganado ahí refrescándose y tomando agua un ratico pero ojo en estos momentos por la montaña está lloviendo eso quiere decir que puede venir una avalancha una creciente súbita y causarnos daño amigos entonces vamos a esperar un rato el agua ya está echando como espuma entonces hay que tener mucho cuidado amigos bueno compañeros de pesca vamos a estrenar este señuelo en estas hermosas aguas de los llanos orientales vamos a ver qué nos afila por acá por acá hay sardinatas chojas y llamu vamos a ver ojalá nos afile a algo bien elegante para compartirlo con ustedes amigos entonces vamos a ver qué nos afila por acá si la gente se ha dejado un rato el agua que va a las que se han dejado un rato a seguir más ojalá en las que se han dejado un rato a que se han dejado un rato a seguir y no se han dejado un rato y descargando un rato a el agua ya está en el rato a ser el rato a seguir con su rato la gente no se ha dejado un rato a Gracias. 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 Amigos. ¡Qué belleza! Eso es una sardinata. Sí, señores. Una hermosa sardinata, los llanos orientales. ¡Qué belleza! Amigos, no sirvió el señuelo de pescadito, no estaba funcionando. Entonces, se lo cambié a una cuchara, una cucharita pequeñita, y esa sí funcionó, amigos. ¡Qué belleza de pescado! ¡Hermoso, hermoso! ¡Gracias! ¡Nosotra! ¡Gracias! ¡Nosotra! ¡Nosotra! Gracias por ver el video Bueno amigos, muchas gracias por seguir este canal Un abrazo a todos y muchas gracias por suscribirse y darle like